¡Libertad! ¡Libertad! La idea de salir del Real Madrid cuando apenas acaba de llegar y ha firmado un contrato largo, ¿vale? Entonces, en un principio la formación del jugador va a correr a cargo del Real Madrid, que es donde va a pasar los próximos años. Pero, lógicamente, también es verdad que si al jugador, por ejemplo, le pasa lo que a Otegaard no tiene paciencia, se impacienta e intenta salir o jugar y ve que no puede y entiende que el Liverpool, que lógicamente es un gran equipo, puede tener la llave para que él sea un jugador más importante, pues no os digo yo que no. Yo no descartaría que a lo mejor nos lleváramos una sorpresa. Ya digo que ahora mismo, a día de hoy, no lo creo. O sea, para nada creo que Camavinga se vaya a marchar del Real Madrid para irse a jugar al Liverpool, ¿vale? Pero que cosas más importantes y más raras hemos visto en el fútbol también ocurren y, lógicamente, en ese sentido, ya uno no sabe qué decir y no sabe qué descartar, porque al fin y al cabo podría ser cierto. Así que, bueno, veremos a ver qué ocurre, pero desde luego el Liverpool tiene dinero, tiene plantilla y tiene proyecto precisamente para que el jugador salga y, bueno, poder intentar ficharle. Pero ya digo que no creo que el jugador tenga ni siquiera intención de salir del equipo blanco. El noruego estaría encantado con jugar en España.